Muy buenos días, Valeria. Muchas gracias por atender nuestra solicitud a esta entrevista sobre el tema de migración y trabajo social, que me parece que es un tema de la mayor elevancia para Costa Rica, para América Latina y justamente en un contexto internacional donde uno se hubiera esperado que a esta altura del desarrollo de la humanidad ya estuviera desaparecido, pero no, continúa la migración y lamentablemente muchos casos forzados. Entonces yo quiero agradecerle a usted su presencia acá como pasante nuestro de la Universidad Nacional del Cuyo, Argentina, de la carrera de trabajo social y pues también en nombre de la gente que nos va a ver, agradecerle las ideas que nos va a compartir y justamente esas reflexiones que van a nutrir el debate académico. Buenos días, Marcos. Primero, antes que nada, agradecer la invitación y la gentileza de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Costa Rica por recibirme como docente de intercambio. Estoy muy feliz de estar aquí compartiendo algunas de las experiencias que llevamos adelante en nuestra Universidad en Mendoza, Argentina. Bueno, es una experiencia, yo creo que, donde nos engrandecemos de doble manera, de doble forma. Valeria, ¿por qué el tema de la migración es un tema que venís a desarrollar, que no todas las colegas abordan ese campo en América Latina? Bueno, la temática de las migraciones empezó a tener interés desde mi práctica profesional. Primero como trabajadora social, desde una experiencia que desarrollo, desde una organización social en Mendoza, una ONG que se dedica a las temáticas de educación popular y desde allí desarrollamos un trabajo comunitario. Empezamos a relevar el tema en los territorios y al mismo tiempo darnos cuenta la invisibilidad que tenía la temática. Mendoza es la tercer provincia dentro de la Argentina que recibe población migrante del país. Y, sin embargo, no hay ni un gran desarrollo del tema en la política pública ni tampoco en el ámbito académico. Entonces, a partir de esta experiencia profesional y desde mi pertenencia como docente en la Facultad de Ciencias Políticas, empecé primero a indagar qué estudio a vía de la temática, qué trabajo y a proponer una serie de acciones para instalar el tema en la formación. Sí, es muy interesante. Yo recuerdo mi época estudiantil. Aquí en la escuela habían al menos dos docentes o una docente, Lorena Molina, muy vinculada con el tema, pero estaba también relacionado con las fuertes migraciones que había en Centroamérica producto de la guerra. Entonces, yo diría que también, en alguna medida, ese contexto nacional-regional viene a influenciar mucho el trabajo social. Tenemos ahí una gran capacidad para estar atentos a esos fenómenos sociales y reaccionar también como academia, como profesionales. Exactamente, sí. Es una asignatura pendiente, en nuestro caso en la formación y que atraviesa, como vos bien decís, nuestra historia. No hay manera de explicar la historia de Argentina sin explicar la historia de las migraciones. El Estado-Nación se conforma con la idea de atraer a un determinado migrante y es ahí que hay una corriente migratoria muy importante de Europa, que es cuando, en realidad, en Argentina tuvimos un porcentaje muy elevado de población migrante. Hoy por hoy, la población migrante que tenemos en el país es una población migrante que proviene de los países dimítrofes, especialmente de Paraguay, de Bolivia, de Perú. Y, bueno, recientemente, en los últimos años, una población venezolana muy importante que ha llegado al país. Y esa población migrante latinoamericana es una población que se ha mantenido históricamente en los mismos niveles, ronda entre el 4 y el 5%. Sin embargo, es una población que está bastante estigmatizada y, generalmente, es la que aparece muchas veces en los sentidos comunes instalados y amplificados por los medios masivos de comunicación como una población que es la culpable de muchos males que aquejan a nuestro país, que, en realidad, se vinculan a momentos de ajuste económico, de políticas neoliberales que atentan contra los sectores más pobres y se culpa a los migrantes por ese tema. Esta es una temática que adquiere mucha relevancia, como vos bien decís, en toda América Latina y que ha tenido en el último periodo un retroceso muy importante. ¿Por qué digo esto? Porque durante los años 2003, 2004, 2005, en la región del Mercosur, hubo un importante avance en términos legislativos y de discusiones, en momentos donde gobernaba en Argentina Kirchner, donde estaba Lula, gobiernos de Evo, empezó a haber toda una discusión sobre el tema migratorio desde la idea de la ciudadanía mercosureña. Se empezó a generar propuestas de trabajo que tenían que ver con un estatuto de acción social, en donde se empezaba a hablar de la migración como un derecho humano, en donde se flexibilizaron los cruces de fronteras entre estos países y se instala la idea de una ciudadanía mercosureña. Estos procesos que tuvieron un lento crecimiento institucional, realmente no logró plasmarse en muchas legislaciones latinoamericanas y trabas en la institucionalidad muchas veces en nuestros países, sí discursivamente generó la posibilidad de mirar el tema desde otros lugares. Sin embargo, en los últimos años, gobiernos como el de Bolsonaro, como el de Macri en la Argentina, dieron bastantes retrocesos a estos avances en la región y estas discusiones que se vinculaban a la integración regional en bloques como el Mercosur, la UNASUR, que bueno, que se fueron desmantelando en años anteriores. Vos me hablabas un poco de quiénes son esos migrantes, de qué países vienen, pero ¿quiénes son esos peruanos? ¿Quiénes son esos bolivianos? ¿Qué lo está llevando a esa Argentina que en algunos momentos hemos pensado que es un país muy desarrollado, pero que vemos recientemente que Macri la deja prácticamente quebrada a la Argentina? Y aún así tiene esas condiciones, esas capacidades para aceptar por la submigrante latinoamericana. La migración que llega a Argentina es principalmente una migración vinculada a las estrategias de reproducción de la vida y a la búsqueda del empleo. La mayoría de las personas migrantes, bolivianas, peruanas, esas son las mayoritarias, que llegan al país solas o acompañadas por su familia, vienen a buscar una posibilidad de vida mejor que la que tienen en sus países. Son personas trabajadoras que vienen en general a hacer trabajos vinculados. En la Argentina en general se vinculan al mercado informal. Las mujeres mayoritariamente a lo que es el trabajo en casas particulares, lo que tiene que ver con el servicio doméstico. Varones se emplean en el área del comercio y la albalinería. Y en Mendoza, como es una provincia de producción agrícola, muchos de los migrantes que vienen de Bolivia tienen una experiencia de trabajo en el campo, se insertan en labores vinculadas al trabajo con la tierra. Entonces hay trabajos, hay migraciones que son más estacionales, donde se asientan en una región que es el Valle de Uco, a levantar alguna cosecha particular y a veces regresan a su país de origen y otras que vienen a la Argentina y se instalan a vivir, a residir en nuestro país. Y bueno, los movimientos migratorios en realidad en nuestros países latinoamericanos han sido históricos y siempre ha habido circulación. Lo que ha ido cambiando a lo largo de la historia es cómo los estados van concibiendo a esos migrantes y cómo van generando procesos de favorecer su acceso a derechos o al contrario de disminuirlo. Y lo que también empieza a aparecer en los últimos años en la Argentina es un proceso que a veces se ha llamado de feminización de las migraciones, aunque algunas feministas lo que dicen es que en realidad no es que ahora las mujeres migran más, sino que ahora lo que está pasando es que nos damos cuenta que las mujeres migran. Y hay mujeres que emprenden este viaje solas o acompañadas de sus hijos, en algunos casos también buscando mejores condiciones de vida en nuestro país o también huyendo de algunas situaciones de violencia que viven en sus países de origen y emprenden el viaje solas o acompañadas, pero en realidad hay un mayor índice de feminización de las migraciones. En nuestra provincia el 51% de las migrantes son mujeres, frente al resto de varones. Pero bueno, es un proceso como interesante el de mirar los procesos de la migración femenina. Y también frente a eso, desde la práctica profesional y desde nuestro trabajo con mujeres migrantes, señalamos también algunos cuidados que tenemos que tener a la hora de pensar en las mujeres que emigran, que puedo compartirlo después. Claro. Qué interesante esto porque hay un planteamiento similar que hace la colega ecuatoriana, cosa de licencia, Magdalena Patiño, que fue docente nuestra en la Cárdena de Transuncia de la Ciudad Occidente. Y ella, para sacar su doctorado, se abocó a estudiar justamente mujeres migrantes ecuatorianas en Europa. Y había una prevalencia, creo yo, con lo que la entiende ella, importante de esta población femenina allá. Que es un poco como diferente a lo que ocurre aquí en Costa Rica, que la población migrante nacional que se ve a Estados Unidos es fundamentalmente masculina. y se encargan de enviar a sus familias, particularmente a sus parejas, hijos e hijas, dinero desde Estados Unidos a Pérez Cervego, a la zona de Dos Santos, donde en algún momento, inclusive algunas investigaciones que hacen en la escuela, de parte de estudiantes, comienzan a mostrar una especie de vaciamiento demográfico de varones en esas regiones. Te he dicho que tomas, o que le tomas el tema del trabajo social, porque ahí la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el aporte en particular que hace un trabajador social en este campo? Que uno ahí también ve gente de antropología, de sociología incorporada, inclusive de esta administración, pero ¿qué está aportando ahí en particular, nuevo, novedoso, relevante, el trabajo social? Voy a vincular un poco esta pregunta que me haces de los aportes del trabajo social, primero referenciándolo como a la práctica concreta que realizamos nosotras en Mendoza, y intentando abrir como algunos debates, ¿no? Este no es un tema que venga desarrollándose en profundidad, en términos de la producción de conocimientos, investigaciones sobre la temática en nuestro país, pero sí es un tema donde desde trabajo social podemos aportar muchísimo, digamos, ¿no? ¿Y por qué? Digamos, por un lado, desde la perspectiva de lo que tiene que ver el trabajo social en clave comunitaria, en clave de pensar el trabajo comunitario, es importante reconocer desde nuestros acercamientos a los territorios, digo, cualquiera sea la institución en donde nosotros nos insertemos, esto comparto un poco con los estudiantes, ¿no? También, cualquiera sea la institución en donde nos insertemos en un territorio con el que nos vinculemos, la temática migratoria va a estar presente. Puede que la podamos reconocer, si aprendemos a leer desde esas categorías, o puede que nos aparezca invisibilizada y naturalizada, ¿no? Tanto lo que tiene que ver con la atención a la salud, la atención en la educación, el acceso a determinados servicios sociales, es diferente para un nacional que para un migrante. Entonces, desde ese lugar tenemos mucho para aportar. Por un lado, tiene que ver con reconocer al sujeto migrante como un sujeto político, ¿no? Y esa es una mirada que aporta el trabajo social desde el lugar que entender que los sujetos son sujetos de derechos, ¿no? Y esto, aquí, ¿qué sucede? Por un lado, esto se vincula a poder pensar cuál es el marco más formal o más normativo que están diciendo nuestras leyes en nuestro país sobre el reconocimiento de derechos de migrantes. Ahí en Argentina tenemos un gran avance en el tema. Pero, por otro lado, también reconocer que, como trabajadores sociales, en nuestra práctica de intervención comunitaria, no se trata de hacer un listado o un decálogo de los derechos que tiene la población migrante, y de sentarnos con un grupo de migrantes y decir, mire, usted tiene derecho a que lo atiendan bien en un centro de salud, a que lo reciban en una escuela, cuando el migrante lo que está viviendo es que a eso no tiene acceso. Porque eso lo que genera es desmotivación, hasta desciudadanización, ¿no? En términos de solamente decirle usted qué derechos tiene. Sino que lo que se presenta, como se nos presenta, el trabajo social como oportunidad, si comprendemos que nuestro trabajo en comunidad tiene que ver con fortalecer experiencias de acción colectiva, es decir, fortalecer sujetos colectivos en este encuentro con migrantes, desde este reconocer los lugares donde no tenemos acceso a derechos, pensar qué genera movilización y organización. Entonces, eso es un poco nuestra experiencia, en encontrarnos con personas migrantes y decir, ustedes saben cómo están viviendo ustedes, ¿qué es lo que les pasa a ustedes en términos del acceso a derechos? Para poder llegar a este lugar que tiene que ver del derecho o no, como el derecho dado de arriba hacia abajo, sino como el derecho que es permanente disputa y lucha por su acceso, a decir, claro, pero yo soy negra, pero soy persona. Claro, pero yo soy boliviano y no tienen por qué maltratar a mi hijo en una escuela diciéndole bolita de mierda, como se puede decir. Entonces, desde ese reconocimiento, desde el poder reconocerse de sus lugares de pertenencia, de sus identidades, es que se va construyendo la posibilidad de un pensar nosotros colectivo. Porque es esa de las apuestas, es lo que yo creo que debemos apuntar desde el trabajo social, que tiene que ver con fortalecer los espacios colectivos. Y esto tiene que ver tanto con generar espacios donde permitan encontrarse los migrantes en sus organizaciones propias, fortalecer colectividades de migrantes, espacios propios de migrantes, como en fortalecer que los migrantes puedan sumarse a las organizaciones y movimientos sociales que existen en las comunidades. Y esta es una perspectiva que tiene que ver con nuestra intervención profesional, que lo que se propone es justamente el fortalecer la acción colectiva. Y por otro lado también, aunque no estemos trabajando desde la perspectiva migrante, uno puede desde la atención más que sucede en las instituciones, en la casuística que aparece, digo, si uno llega y ve que una de las personas que está atendiendo es una persona migrante, si uno viene estudiando estos temas, hay lecturas que es posible que pueda hacer, que tienen que ver con qué significa la xenofobia, qué significa la porofobia, en términos de este el odio al pobre. ¿Por qué digo esto? Porque por supuesto que no es cualquier migrante el que se estigmatiza, cualquier migrante el que se excluye, es el migrante que viene de estos países que mencionábamos recién, además que pertenecen a los sectores populares, porque un jugador de fútbol colombiano que es famoso en Argentina no vive ningún tipo de discriminación ni de maltrato. Entonces también tenemos que encontrar en nuestro trabajo con población migrante clave categoriales que nos permitan hacer lecturas de estos procesos, como la xenofobia, la racialización de las relaciones sociales, la porofobia, poder comprender también cómo se establecen las redes de migrantes, porque cuando hay inmigrante que lleva Mendoza es porque tiene una red. Y en esto también, que es algo propio también de nuestra profesión, el ir descubriendo cuáles son esos tejidos, cuáles son esos lazos que se establecen en las comunidades para la satisfacción de las necesidades que atraviesan la vida cotidiana. Ahí también nosotros tenemos que poder hacer lectura. A veces cuando las invitamos a las estudiantes a que hagan mapeos en los territorios y recorran, no, profe, no vimos nada. No hay ninguna organización, no hay ningún movimiento. ¿No vimos nada? ¿O no fuimos capaces de hacer lecturas y de reconocer? No sé, digo, en los territorios donde estamos trabajando, la población moririana se organiza en mingas. ¿Qué significan las mingas? Determinados los días domingos, ellos con una familia que llega, se encuentra toda la comunidad, la ayuda a levantar su casa, y esa familia a la que la ayudaron a levantar su casa está comprometida en próximos domingos para colaborar con otra familia que llegan. Si eso no es trabajo comunitario, trabajo en redes y fortalecimiento de lazos sociales, ¿qué es? Digamos, ¿no? Entonces la posibilidad de hacer esas lecturas también tiene que ver con nuestra intervención, ¿no? Entonces, por un lado, tiene que ver con fortalecer espacios grupales. Por otro lado, cuando aparece la atención de personas migrantes en las instituciones, tiene que ver con poder leer, interpretar a esas personas desde los lugares donde vienen, intentar reconocer algo de esa historia que la atravesó en este camino migratorio. Yo creo ver un salto muy importante en que se plantea en términos de que hay una especie de superación de aquellas prácticas muy asistencialistas, qué sé yo, donde se limitan a dar un recurso económico para que la población sobreviva un momento determinado, ver cómo se reubican, etc. Pero en este caso me parece bien que se avanza a una dimensión donde también se busca el pleno empoderamiento inmigrante y también su inserción o su fuerte inserción en el ámbito comunitario, en el ámbito nacional. Ahí me parece como muy importante tomar los aportes que hace Nora Akin, que es una autora cordobesa. Ella que dice que trabajo social es una práctica que tiene un carácter de distribución de bienes de uso, que tiene que ver con estos aspectos más de la asistencia en nuestra profesión, pero principalmente trabajo social es una práctica que tiene un carácter simbólico. Donde los aspectos que tienen que ver con los significados, con los sentidos que se le dan a las acciones, es fundamental. Para mí es como muy central este aporte que hace esta autora porque en realidad el campo de las migraciones lo que nos encontramos desde la intervención del trabajo social es la necesidad de dar una batalla cultural, de poder interpretar cuáles son los sentidos y los significados que se le dan a estos sujetos en las instituciones. Entonces, como vos señalás, nuestra práctica, que es una práctica que se vincula a la extensión docente y a la práctica profesional de estudiantes, lo que se propone es, por ejemplo, desmistificar ciertos mitos en torno a las migraciones y generar reflexiones en términos de derechos en las instituciones públicas. Entonces, digo, si bien hay parte de una tarea que realizamos que tiene que ver con un asesoramiento sociocurídico a personas migrantes, en dos sentidos. Por un lado, para facilitar sus trámites migratorios y también para intervenir cuando, por su condición migratoria, no han podido acceder a un servicio público. Y ese es un campo de trabajo que es más el asesoramiento, la escucha activa, la derivación, pero es uno de los elementos de nuestra práctica. Otro de los elementos de nuestra práctica tiene que ver con la incidencia en la política pública. Porque el trabajo social también tiene mucho para aportar, desde estar en el territorio, desde este trabajo con grupos y organizaciones de migrantes, de generar espacio, primero, para que estas organizaciones puedan sentarse con un funcionario público, explicarles qué es lo que les pasa en relación al acceso a sus derechos. Y porque la incidencia pública es parte de nuestro aser profesional. En ese sentido, nosotros que hemos generado, digamos, por un lado, generar una mesa de trabajo que el Estado no ha convocado para trabajar la temática migratoria. Sentar a organizaciones de migrantes, a los ministerios públicos fiscales, a los centros de acceso a la justicia, a autoridades de salud, de educación, de desarrollo social, a que podamos armar una agenda común de trabajo, a que podamos discutir cuáles son los temas que se vinculan hoy a las temáticas migratorias en nuestra provincia. Cuestión, bueno, que el Estado no ha generado y que nosotros, desde las prácticas, lo hemos podido motorizar. Hemos generado también una herramienta de trabajo que tiene que ver con armar una guía de recursos institucionales, porque dentro de las tareas principales que nos hemos dado no es solo en el reconocimiento de derechos junto con la población migrante, sino muchas veces con las colegas que están, por ejemplo, atendiendo a migrantes en hospitales y no conocen los derechos que la población migrante tiene. Entonces, a veces hasta se involucran en ciertas decisiones que tienen que ver con el no acceso a derechos. Entonces, el capacitar a las instituciones públicas sobre cuáles son los derechos que tiene la población migrante, cómo proceder frente a estos temas también es parte de nuestro ejercicio profesional y de lo que estamos desarrollando. Entonces, la incidencia en la agenda pública es nuestro ejercicio. Nuestro ejercicio no solo se limita a la tarea asistencial. Y ahora, porque esta experiencia se vincula a otras redes nacionales en el país, a otras experiencias que vienen desarrollándose en la provincia de Jujuy, al norte de Argentina, en Buenos Aires, en Córdoba, hemos generado también, todas profesionales del trabajo social, la mayoría somos del trabajo social, un observatorio sobre derechos humanos e inmigraciones, que es el primero que hay en el país, donde lo que estamos haciendo es, desde la práctica que tenemos en las instituciones, además, por supuesto, de pedidos de información pública, desde el estudio de las normativas, pero sustentado también en las prácticas, generar información útil para las tomas de decisiones en términos de política. Y, por otro lado, también tiene que ver con el trabajo social, ligar estas pequeñas experiencias locales, comunitarias, con espacios y movimientos más amplios. Por eso, desde la práctica, desde el profesional que llevo adelante en la organización, estas pequeñas, incipientes espacios organizativos de grupos de mujeres que convocamos, vamos vinculando esos espacios a movimientos nacionales, a movimientos regionales. Es así entonces que, por primera vez, mujeres migrantes de Argentina, haitianas, bolivianas, peruanas, han sido parte de un encuentro nacional de la red de líderes migrantes, han participado en el Foro Social Mundial de Migraciones, y esto empodera enormemente a estas mujeres que empiezan a comprender que lo que viven ellas en sus territorios, en sus localidades, se parece bastante a lo que vive una compañera migrante en Chile, en Brasil, y se puede generar un espacio colectivo de disputa, digamos, de disputa en términos de mirar los derechos como conflicto, porque esto que decía más temprano, no se trata de enunciar derechos, sino cuando reconocemos que las necesidades que tenemos los seres humanos deben disputarse en términos de conquistas, y esto implica reconocer las relaciones de fuerza que hay entre los distintos actores que se están jugando en el campo, y intentar desde estas experiencias locales ir generando procesos de fortalecer autonomía, que es un poco el objetivo ético-político que tiene nuestra profesión, generar procesos de creciente ciudadanización y emancipación social. Y emancipación social no en términos de algo que se le da a uno de una vez y para siempre, sino como este permanente proceso de acercamiento y de conquista de las posibilidades de decidir sobre la propia vida. Y en este indiscutible avance que tiene la población migrante, su organización, los servicios a los cuales van accediendo, dichosamente, aunque sea poco a poco, ¿cuál es la respuesta de la sociedad argentina? Particularmente en un contexto donde no hay tanto rechazo, hay tanto odio de migrante. En Perú uno encuentra expresiones de odio, rechazo a la población venezolana, que realmente asombra y prácticamente que lo hayan en fascismo. No sé cuál es la experiencia argentina. Sí, en la Argentina tenemos una... tenemos complejidades en torno a eso. A ver, por eso yo digo que es una batalla cultural la que hay que dar muchas veces en torno a estos temas. Como para aportar un dato, el INADI, que es el Instituto Nacional contra la Discriminación y el Racismo, hace mapas de la discriminación durante todos los años, que es una investigación que hace en conjunto con universidades. Y uno de los últimos informes del año 2016, 17, no recuerdo bien el año, arrojó que en Mendoza la principal causa de discriminación es para las mujeres migrantes y que pertenecen a determinados colectivos étnicos y pobres. Esta es la principal causa de discriminación percibida tanto desde las personas migrantes como desde la población mendocida. Hay muchísimo para hacer en este sentido y uno de los grandes enemigos que tenemos son los medios masivos de comunicación que permanentemente instalan que vivimos una invasión, una invasión en términos de migrantes. Hay artículos periodísticos que dicen cada tres horas llega un venezolano al país entonces parece que uno se imagina que vienen extraterrestres a invadirnos al país o que, por ejemplo, un artículo que se hizo muy reconocido en nuestro país de un pseudo periodista que decía el gasto que le requiere a la universidad pública la presencia de extranjeros cuando en realidad es un dato muy mentiroso porque muchos de los personas migrantes que estudian en nuestras universidades públicas que son gratuitas muchos de ellos son estudiantes universitarios pero anteriormente fueron a la secundaria fueron a la primaria otros vienen a estar a estudios de posgrado y los estudios de posgrado en nuestro país la mayoría son pagos. Lo mismo sucede con el tema del acceso a la salud y a la seguridad social entonces empiezan a decir que hay falta de medicamentos o falta de atención en los hospitales porque se atiende mucha población boliviana cuando el acceso a la salud es un derecho para todos porque en nuestro país es un derecho para todos algo que uno escucha mucho en Mendoza que limitamos con Chile es claro, pero vienen a estudiar acá y si mi hijo quiere irse a estudiar a Chile o a la universidad tiene que pagar claro, señora, su hijo tiene que pagar en Chile porque los mismos estudiantes chilenos pagan en la universidad acá su hijo no paga y un estudiante chileno no paga porque acá la universidad es pública, laica, gratuita por mucho movimiento de docentes, de estudiantes que han peleado para que esto sea así y las agendas del gobierno muchas veces también refuerzan discursos xenófobos ya cuando se habla de la crisis organismos internacionales a veces también la crisis civilizatoria que tenemos o la crisis de las migraciones en realidad no hay ninguna crisis de las migraciones migraciones ha habido siempre en la historia de la humanidad y lo que hay es distintas dificultades de los estados por eso nosotros también decimos que es importante no mirar a la población migrante como una población vulnerable sino que es una población vulnerabilizada por el estado los migrantes no son víctimas sino que son sujetos con derechos que muchas veces el estado no reconoce y en relación a lo que compartiste lo que sucede en ecuador y con la población venezolana allí en argentina se ha dado que es una población más aceptada la venezolana ¿por qué? porque muchos de los venezolanos que están llegando al país vienen de cursar carreras universitarias vienen de haber pertenecido a ciertos sectores de clase media y no tienen características étnicas distintas a los argentinos entonces eso hace que aparezca como el buen migrante que es un poco lo que se instala bastante en los medios masivos y en el sentido común de la gente esta idea de que hay buenos migrantes y malos migrantes entonces es una población mucho más aceptada que la población boliviana, peruana que es más estigmatizada y sufre bastante xenofobia y racismo en Argentina ha habido todo digo que esto se vincula a la condición migrante pero no solo un factor es la condición migrante pero básicamente por eso creo que el término de aporofobia que nos aportó de la cortina es muy interesante porque en realidad no es cualquier migrante es el migrante pobre y lo que hay en Argentina es fobia y aporofobia contra la pobreza puedo comentarte que durante el gobierno de lo que algunos autores llamaron de cierto progresismo en la región vinculado a ampliaciones de derechos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner había una posibilidad de acceso a determinados, no solo a determinados bienes sino a poder compartir en espacios comunes no sé, voy a citar algún ejemplo en un cajero automático se encontraba el empresario con la persona que cobraba la asignación universal por hijo que era una asignación que se les dio vinculada a la seguridad social en la misma fila desde el mismo cajero y esta persona empresaria decía ¿por qué yo voy a tener que compartir la misma fila en el mismo banco? ¿cómo puede ser que estas personas accedan a este mismo banco que una persona tan respetuosa como yo accede? entonces esto lo que da cuenta es que no solo tiene que ver con la condición migratoria étnica sino con una condición de clase social ya para ir cerrando esta intervención yo quería consultarte a nivel profesional ¿qué retos tenemos? a nivel de política pública ¿qué retos tenemos para insertarnos en ese campo? y para desarrollarnos justamente en América Latina donde la migración no se acaba sí, yo creo que los retos que tenemos tienen que ver por un lado con reconocer las migraciones en los lugares donde transitamos y reconocernos como sujetos migrantes digo, todos de algún modo si vamos un poco haciendo para atrás en la historia tenemos algún origen migrante y tenemos como reto el instalar y el estudiar estos temas a nosotros nos llevó todo un proceso de trabajo indagar, exponernos a conocer hacer investigaciones exploratorias sobre el tema en nuestro lugar entonces acercarnos a ciertas categorías que nos ofrecen digamos las ciencias sociales sobre estos temas es un reto en la profesión y por otro lado yo creo que la profesión tiene el reto de consolidar el trabajo junto a organizaciones y movimientos sociales que vienen siempre marcándonos el horizonte de aquello que la gente pública no reconoce de aquello que debe señalarse como un objetivo de alcanzar mayor nivel de ciudadanización y esto tanto para pequeñas experiencias locales como ir pensando cómo nuestra práctica se vincula a la práctica de algunas organizaciones y movimientos sociales no lo digo desde el lugar militante que un profesional lo puede tener o no sino de darnos cuenta cómo la presencia de los movimientos nos atraviesan nuestras instituciones y por otro lado creo que también tenemos el reto de reconocernos como la gente de la política pública y en ese sentido que nuestro lugar muchas veces en la ejecución y en cómo ejecutamos esa política pública estamos haciendo uso de cómo significamos al otro o a la otra como sujeto y también el poder aportar para la incidencia de la política pública que también es un reto que tenemos nosotras como profesión y por otro lado me parece que en cada intervención se nos juega que es cuando a veces cuando con los estudiantes trabajamos y decimos profe usted nos habla de esta ley que reconoce tantos derechos pero esos derechos no se reconocen entonces la ley no sirve no, no, sí, la ley claro que no sirve porque puede reconocernos en este campo de batalla que es la normativa que dice determinadas cosas lo que en la institución sucede sobre eso es las propias prácticas instituidas y las prácticas que se pueden ir instituyendo también desde la práctica profesional entonces en este interjuego de la normativa la institución y nuestra intervención se le juegan posibilidades para nuestra profesión y para los sujetos y después creo que un desafío es reconocer a los sujetos como sujetos de derechos y esto nos implica necesariamente correr más de los lugares del control social de los lugares de la tutela del otro de ver al otro como una persona que puede decidir sobre su propia vida y también corrernos de los lugares del merecimiento al menos en Argentina el discurso meritocrático cobró mucha fuerza en nuestro país y se empezó a establecer los pobres que eran merecedores de la asistencia aquellos que se portaban bien aquellos que se portaban como esperaban las instituciones en una cuestión bastante violenta ¿no? violenta ¿por qué? ¿por qué? porque las personas pobres tienen que demostrar por un lado que tienen capacidad para salir de su situación de pobreza para recibir un discurso y al mismo tiempo que son tan dependientes y tan pobrecitos que necesitan de esa atención entonces los colocamos en las instituciones a veces a estos sujetos en lugares muy complejos y desde nuestra profesión tenemos la posibilidad de nombrar a los sujetos desde otros lugares que no tengan que ver con el control social que no tengan que ver con el merecimiento que no tenga que ver considerar al otro solamente como un ser vulnerable víctima de una situación sino como sujetos políticos y de derechos Vale, ya agradecerte mucho el espacio que nos has dado en el marco de tu pasantía aquí en Costa Rica y esperemos que no sea la última vez que nos visite y que nos enriquezca con su conocimiento Bueno, enormemente agradecida gracias por el espacio espero que esto aporte para algunas discusiones también y muchísimas gracias por la invitación ojalá volvamos a encontrarnos Perfecto Gracias por ver el video Gracias por ver el video